Tenemos hoy el grato placer de anunciar que finalmente, luego de un largo proceso de negociación y un largo proceso de encontrar acuerdos, hemos logrado finalmente cerrar y zanjar esta crisis que se ha venido dando en las últimas semanas, en los últimos días. Anunciar que a partir de ahora ya corresponde a todas las partes involucradas, tanto del Club Jorge Wilstermann como de la Federación Boliviana de Fútbol, dar paso a todos los procedimientos que puedan viabilizar en primer lugar las elecciones, que puedan llevarse ojalá lo más pronto posible dentro del Club Jorge Wilstermann, pero también a que puedan superarse todas las crisis, todos los temas que han sido y que han terminado afectando la parte deportiva, como son las inhabilitaciones de los jugadores, de ciertos jugadores y que ojalá en los siguientes días, en las siguientes horas, podamos tener buenas noticias. Ambas partes han realizado todos los procedimientos ya que correspondían, los acuerdos a los que se habían llegado. No podemos brindar demasiados detalles sobre estos acuerdos porque hemos firmado una cláusula de confidencialidad al respecto, así que simplemente dar la buena noticia a Cochabamba y a Bolivia de que todo este tema está zanjado y que a partir de ahora, ojalá podamos hablar solamente de fútbol, podamos hablar solamente de logros deportivos, que gracias a Dios en estos días, en esta temporada, hemos iniciado con buen pie y estamos en pie de recuperación y ojalá que eso se siga consolidando durante los siguientes partidos, durante las siguientes jornadas y que ojalá de aquí en adelante se restablezca la institucionalidad en el Club Wilstermann y que solamente hablemos de fútbol. Mencionar que el humo blanco está, gracias a Dios ha llegado un acuerdo entre las partes involucradas, creo que ahora lo que corresponde es simplemente cumplir con los procedimientos que conforme a la normativa federativa corresponde. Wilstermann y el Club Wilstermann, ahora a la cabeza todavía del presidente Soria, ha realizado ya los primeros pasos, digamos, administrativos para que se allane una vía de solución y estamos seguros de que en el plazo más breve posible esto se va a allanar, primero de cara a las elecciones y segundo a cumplir también todas las exigencias jurídico-legales y administrativas para que la habilitación de los jugadores Esparza, Velázquez y por supuesto el profesor Díaz estén ya solucionadas en los siguientes días. Gracias. 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 Gracias.